Hola, buenos días para todos y todas. Deseo que estemos pasando un inicio de mes maravilloso. Hoy es un día con toda también. Mejor dicho, este mes va rumbo al éxito. Bueno, iniciamos mes con luna llena. Hoy es un día para hacer rituales y reforzar todo lo que estuvimos trabajando el mes anterior en esos sueños, deseos y anhelos. También hoy es un día espectacular porque quien nos acompaña es el amado Arcángel Jofiel. El amado Arcángel Jofiel nos invita a que generemos un estado de introspección profunda para conectar con esas emociones que se interponen en ocasiones en el fluir amoroso y armónico de nuestra energía. Reconociendo esas emociones para anclarlas desde un nivel de amor, transformarlas y convertirlas en un impulso de éxito, abundancia y manifestación. El amado Arcángel Jofiel hoy nos dice que realmente el inicio de cada emoción parte desde un miedo. Entonces vamos a conectarnos con el reconocimiento de ese miedo que nos apremia, con el que gastamos tanta energía y que hay veces nos limitamos para que demos el primer paso. Y hoy, que hay luna llena, aprovechemos en iluminar ese miedo, trascenderlo, crecer. Feliz luna llena. En un ratito les voy a compartir el ritual para que le demos más fuerza a este día de poder. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.